Quiero que metas a tu enemigo en vinagre y nunca más te molestará, así como lo escuchas. Yo sé que seguramente tienes una persona que siempre está molestándote, que siempre está metiéndose en tu vida, en tus cosas. ¿Quién no tiene un vecino que siempre está metiéndose en las cosas que haces? ¿Quién no tiene alguien que te pueda celar en el trabajo? ¿Quién no tiene al lado una persona que no te deja avanzar, incluyendo a los familiares? Porque es parte de la vida. La envidia y los celos también son sentimientos muy parecidos al amor. Pero aquí vamos a utilizar la energía y el poder de la ayuda del Arcángel Miguel. Y para esto necesitamos no solamente la presencia del Arcángel Miguel, sino también los materiales que te voy a indicar que vas a utilizar. Se acabaron los problemas de estas personas que están a tu lado, que siempre se están metiendo, que siempre están involucrándose en tu vida, que no puedes alejar porque a veces si yo tengo un vecino que me molesta, no se va a alejar porque este vecino no se va a mudar. Pero sí puedo congelar y puedo detener la mala intención y la mala energía, o la mala vibra de esta persona y lo puedes hacer con lo siguiente. Quiero que utilices, como siempre, algo que seguramente también tienes en tu cocina y si no, corres y lo vas a buscar porque esto funciona sí o sí. Quiero que consigas vinagre blanco. Vinagre blanco. Una botellita de vinagre blanco y hay otro secreto que también necesitas, es algo que necesitas incorporar y que también lo tienes en tu casa, y es sal. Sal de la cocina. No necesitas ningún otro tipo de sal. Vinagre blanco y sal. Y un papelito con un lapicero o un bolígrafo para que tú puedas escribir y anotar lo siguiente. Una vez que tú ya tengas este vinagre, de preferencia colocar el vinagre en un pomito, en un frasquito, y dejarlo ahí durante un tiempo, que puede ser unos 4 o 5 minutos, en donde tú, a través de tu canalización y visualización con el arcángel Miguel, empieces a llenar de tu energía y tu poder este frasquito donde has incorporado el vinagre. Obviamente visualizando y pidiéndole al arcángel Miguel que todo tu poder esté ahí. En el papelito blanco vas a escribir el nombre de esta persona que tanto te molesta, de este personaje que es tu enemigo, de esta persona que no te deja avanzar, crecer, o que siempre está interrumpiéndote en tu progreso. Y si no sabes el nombre, simplemente vas a colocar la idea de quién crees tú, que es como mi vecino del lado, mi vecino que vive al lado izquierdo, mi vecino que vive arriba, como tú lo quieras ver o visualizar, pero tienes que tener una conexión de sentimiento. Coloca este papelito dentro de ese pomito o tarrito de vinagre y vas a colocar sal. La sal también la vas a poner dentro del vinagre. Quiero que a partir de este momento invoques al arcángel Miguel y le pidas que te cubra con tu manto azul, el manto azul de protección del arcángel Miguel y que no haya nadie que tenga más poder para dañarte, porque tú en este momento estarás libre de cualquier situación negativa. Este vinagre quiero que lo dejes durante una semana en un lugar oscuro, pero puede estar alejado de tu sala o lugar de tu dormitorio, porque no puede estar cerca de ti, donde duermes o donde compartes momentos con la familia. Entonces, si tienes de repente un patio, tienes una entradita donde nadie lo pueda ver, déjalo durante una semana. Cuando pase la semana, quiero que ese vinagre lo tires por el inodoro y vas a darte cuenta que empiezas a ponerle trabas a esa persona enemiga, envidiosa, que no quiere que avances. Así que ya lo sabes, invoca al arcángel Miguel que te va a proteger. Quiero que me dejes en los comentarios si te ha gustado este secreto de protección y prepárate a que funcione. El arcángel Miguel te va a proteger.